Taliantioquia Noticias conoció que según el Acuerdo 25 de 2013, el Consejo de la Ciudad aprobó una partida inicial de 7.808 millones de pesos, luego, en el Acuerdo 74 del mismo año, una adición de 3.500 millones de pesos, es decir, en total, los corporados autorizaron 11.308 millones de pesos, que se suman a 3.836 millones que aportó posteriormente el municipio en gastos administrativos. Según el exgerente del foro, esas cuentas suman 15.144 millones de pesos. El dinero restante que fue invertido en el foro, es decir, unos 6.000 millones de pesos aproximadamente, provino de otras fuentes. Este dinero, un 65% salió del aporte que hace el municipio de la ciudad de Medellín y el resto, un 35, un 33%, salió de aportes de sector privado y sector público nacional y de sectores internacionales. Para obtener la sede, la Alcaldía de Medellín entregó 8.000 millones de pesos a ONU Hábitat, dueña del evento. Los 13.000 millones de pesos restantes se utilizaron en gastos asociados a la operación del evento. Los traductores tuvieron un costo de 1.200 millones de pesos, fueron 46 traductores en seis lenguas durante siete días ubicados. Tuvimos operación, tuvimos que crear 37 salones, esos 37 salones, cada uno de ellos con dos aires acondicionados y eso naturalmente implicó un costo cercano a los 500 millones de pesos. Tuvimos el área de registro, el área de registro tuvo un costo con base en una empresa italiana, fue uno de los pocos, pocos contratistas internacionales que tuvimos, tuvo un costo de 281 mil euros por razones de seguridad determinadas desde Naciones Unidas, razones de seguridad de información. Tuvimos todo lo que fue el montaje de la expo y el alquiler de las áreas. El Consejo de Medellín espera que en las sesiones de octubre y noviembre asistan la Secretaría de Hacienda, el director de Planeación y el exgerente del Foro Urbano Mundial para aclarar el tema.